Hola. En este vídeo vamos a hablar sobre las clases de vehículos que podemos encontrarnos en nuestras carreteras. ¡Comenzamos! Las definiciones de los vehículos según la LOT y el ROD, son Vehículo pesado, se trata de un vehículo de más de 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. Vehículo ligero, se trata de un vehículo de hasta 3,5 toneladas de masa máxima autorizada. Remolque ligero, es aquel remolque con masa máxima autorizada hasta 750 kilogramos. Por contra, remolque pesado, es aquel remolque con masa máxima autorizada superior a 750 kilos. Hay que indicar que las cabezas tractoras se consideran vehículos pesados siempre que tengan una masa máxima autorizada superior a 3,5 toneladas. En pantalla podemos ver otras definiciones al respecto, como son la de vehículo, rígido, camión, furgón, furgoneta, capitoné, remolque, semiremolque, tren de carretera, efecto tijera, cisterna, rompeolas, parasol, silo, botellero, jaula, basculante, portacontenedores, góndola y damper. Bueno, si tienes alguna duda recuerda que estás a tiempo de realizar la consulta en nuestro canal. Si no lo has hecho, suscríbete, la mejor forma de estar actualizado. Con lo cual recuerda, campanita para cualquier cosa, estamos aquí, con lo cual, buena ruta, te esperamos.